Voy a contestar a Florencia. Florencia me dice, Rodrigo, yo soy una bruja blanca o una maga blanca y quiero saber su opinión. Entonces ella me dice, frente a una situación donde se puede hacer un endulzamiento, ¿qué me sugiere? Hacerlo una sola vez, porque de por sí el ritual es poderoso y se mueve una energía, o hacerlo de manera semanal una vez durante un tiempo, uno, dos, tres meses. De acuerdo a mi experiencia, la segunda opción para mí es la más adecuada. O sea, acá no es que haya algo que esté mal. Se puede hacer una vez, se puede hacer todas las semanas, durante, suponte, dos, tres meses. Ahora, no tiene sentido hacer un endulzamiento durante seis meses, por ejemplo, a una persona. Me parece, sí, un tiempo, tú puedes hacerlo porque tú sientes que ayudas a la persona y te ayudas a ti misma y ayudas a la conexión que hay entre tú y la persona. Pero si se hacen amar, se hacen, perdón, endulzamientos a lo largo de meses y meses y meses, por ejemplo, seis meses, vos estás haciéndole endulzamiento porque algo está fallando, porque algo no está funcionando. Y si algo no funcionó en seis meses, probablemente no vaya a funcionar más. Se comprende el punto. O sea, me parece que está bien una vez, está bien una vez por semana durante dos, tres meses, suponte hasta cuatro. Pero si vos tenés que estar seis, siete, ocho meses haciendo endulzamiento toda la semana, quizá algo no está funcionando en la relación y la solución no la va a dar el endulzamiento. En ningún caso el endulzamiento soluciona todos los problemas. El endulzamiento es mover una energía hacia ti mismo, hacia el otro, hacia la conexión, hacia el puente, hacia el cuerpo energético del otro. Y eso debe estar acompañado por una estrategia, supongamos que de seducción, si se trata de una persona que te gusta y con la que tienes contacto. También hay que desplegar una estrategia emocional, psicológica. No solo el endulzamiento va a dar solución a todos los problemas, porque no sería real si tú lo crees así. Y ahora sí, evidentemente, mueve una energía potencia a determinadas cuestiones, lo cual me parece muy bien. Y tú me dijiste bien, me dijiste, Rodrigo, si un endulzamiento está bien hecho, es poderoso en sí mismo, es un ritual poderoso en sí mismo, no hace falta que se replique. Sí, yo coincido contigo, lo que sucede es que me parece que la réplica, volver a repetirlo, es volver a experimentar o a mover la misma energía varias veces a lo largo del tiempo y me parece más efectivo todavía. Pero no seis meses. ¿Por qué? Porque evidentemente algo no estaría funcionando bien si tú haces un endulzamiento durante seis meses, seis meses, una vez por semana. Algo se está pasando por alto, algo no se está viendo con claridad. Por eso en este tipo de situación es bueno que te ayude un brujo, un mago, un tarotista, alguien que esté en esto para entender la situación. Porque si tú estás involucrado emocionalmente en la situación, es difícil verlo con claridad. Así que te mando saludos, Bruja Blanca de Argentina.